Hubo que aprender a llevar ...es mejor no jugar. Y bueno, se pondrían los censores si se enteran que hemos metido la pata. Claro, y eso es precisamente lo que tiene que resolver el asesor militar. Y que yo sepa, el coronel Carranza sigue sin dar señales de vida. Roberto, desde el ministerio me garantizaron que Carranza, que estaba de maniobras, llegará para el comienzo del rodaje. Ya, pero lo necesitamos ahora. ¿Para qué nos va a servir que nos diga que hemos cometido un montón de errores cuando estemos rodando? ¿Eh? ¿Para parar el rodaje? ¿Para retrasarlo todo? ¿Para joder la marrana? Roberto, ¿quieres ponerte menos nervioso, por favor? A lo mejor está ya en la universidad. Eso espero. Porque empezar sin él es una auténtica temeridad. Cesario lo hizo en una película en la que yo estaba. Y hubo que repetir todas las secuencias. En ese caso era la marina. Bueno, ya se sabe que Franco es un marino frustrado. Pero es lo mismo. También nos buscará las cosquillas con los soldados de Maximiliano. Y no podemos permitirlo. ¿Por qué me miras así? ¿Crees que no tengo razón? No lo sé, Roberto, pero me extraña un poco que estés tan excitado con todo esto de la película. Parece que te va la vida en ello. Y ese no es el objetivo, Roberto. ¿O sí? Bueno, ya sé que no. Pero el que la película siga adelante es vital para nuestro plan. No podemos descuidarla. Si don Paco se entera que no estamos echando el resto, se puede enfadar. O cortar por lo sano. Y si don Paco para la producción, se para todo. Absolutamente todo. Está bien. Pondremos los cinco sentidos en esta película, pero solo en el comienzo. Y volveré a intentar localizar al asesor ese. En cuanto entremos, le llamo a vez.